Otra de las variables que están presentes en este dataset es el tamaño de la fiesta, o sea cuántas personas hay en esa fiesta o en ese lugar. Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión, gráfico de dispersión entre size y tip. Entonces vamos a generar sns.scatterplot y vamos a ponerle data igual a df, x igual a size y que y sea igual a tip. Corremos este ejemplo, pero vamos a ponerle su título, entonces plt.title, vamos a ponerle relación entre tamaño de fiesta y propinas. Le damos plt.show, lo corremos y pues como puedes ver da una... al ser que el tamaño de la fiesta es una cantidad discreta, es decir no hay 1.5, 2.5. Vemos este gráfico que está un poco como raro, como si fuera una frecuencia o algo así, pero no, o sea realmente esto lo que te está dando es información acerca de cómo se comporta la propina con respecto al tamaño de la fiesta. Y pues uno lo que espera es que conforme haya más integrantes, por ejemplo aquí que hay 6, haya más propina que si solamente hay 1. Entonces de alguna forma se observa un comportamiento tendencial, se dice, tendencial a que conforme el tamaño de los integrantes en la fiesta crece, también lo hacen las propinas. Entonces, obviamente debería haber otro tipo de gráfico que esto lo haga más obvio, pero pues no tenemos datos continuos sino discretos y continuos como en el caso de las propinas. Entonces, podemos hacer también un gráfico de barras, en el que calculamos el promedio de cada tamaño y obtengamos una gráfica con un poco más de coherencia, por eso decirlo. Entonces, gráfico de barras, de propinas promedio por tamaño de la fiesta. Entonces, vamos a ponerle sns, barplot, data igual a df, x igual a size y y igual a tip. Vamos a ponerle subtítulo, plt.title, le damos propinas promedio por tamaño de la fiesta. Le damos plt.show, lo corremos y bueno, aquí nos muestra las barras de error, nada más que no vamos a interpretarlas aún. Entonces, vamos a ponerle error bar igual a none, lo corremos. Y como puedes ver, pues aquí se ve de forma más obvia ese comportamiento tendencial, ¿no? En el que, pues si las personas que están en esa fiesta crecen, es más grande, pues más propina hay, ¿no? O sea, obviamente aquí este 5, obviamente tendría que cambiar si se van, si se tienen más muestras, pero se ve un comportamiento tendencial. Entonces, otra de las formas de analizar datos, por ejemplo, también es sacar una relación a través de los porcentajes. Muchas veces sacar cantidades porcentuales es mucho más significante que tomar cantidades como tal, porque juegas con las proporciones de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a generar una nueva columna de nuestro data frame que calcule el porcentaje de propina y lo agregamos al data frame. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de propina? Lo calculamos a través de la compra total, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo que te hagan una compra de 10 mil dólares y te den una propina de un dólar a que te dé, a que hagan una venta de 5 dólares, pero que te den 3 dólares de propina. O sea, son dos situaciones muy diferentes que fácilmente puede existir ahí un sesgo. Entonces, solamente que tú sacas el porcentaje, eliminas ese sesgo, porque la propina de alguna forma va a ser proporcional a la cuenta total, ¿no? Entonces, vamos a generar aquí en el data frame, df, vamos a generar una columna que se llame tip percentage y esto va a ser igual a, pues, df tip dividido por tip por df total bill, la compra total, por 100. Lo multiplicamos por 100, imprimimos df y como puedes ver ya tenemos aquí el tip percentage. Y esto nos va a permitir hacer otros tipos de análisis un poquito más certeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que la venta total fue de 17 dólares y el tip fue de un dólar 1, tenemos un 5%, pero en este caso, a pesar de que estas dos ventas, por ejemplo, sean de una de 1,01 y una de 1,66, esta de 1,66 es proporcionalmente mayor a esta porque la venta total en este caso fue de 10 dólares y en este caso fue de 16, entonces los porcentajes cambian. En una fue la venta de casi, la propina fue casi de un 6% y en el otro fue de 16%. Entonces, esto permite hacer una comparación más justa de alguna manera. Entonces, vamos a generar gráficas parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, gráfico de barras de porcentaje de propina promedio por sexo. Entonces, sns.barplot, le damos df, igual a, bueno, aquí va a ser data, igual a df, x va a ser igual a sexo, y y va a ser igual a tip percentage. Le damos que bar error, error bar, no lo queremos. Le damos plt.title, porcentaje de propina promedio por sexo. Le damos plt.show. Y como puedes ver, las mujeres, a pesar de que los hombres dan más dinero, las mujeres dan más porcentaje por el total de sus cuentas, de alguna manera. Aquí se puede ver como, a pesar de que los hombres den más propina, a su vez gastan más. Entonces, al momento que tú ves la comparación porcentual, puedes darte cuenta que las mujeres dan más dinero con respecto a sus compras, con respecto a su compra total. Dan más porcentaje de propina. Entonces, esto quiere decir que las mujeres, de cierta manera, compran menos. Entonces, este es el porcentaje de propina promedio por sexo. Pero puedes sacar mil y un más conclusiones, ¿no? Como por ejemplo, el gráfico de porcentaje de propina promedio por día. Y pues es básicamente lo mismo. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo único que hacemos es cambiar las variables. Entonces, aquí va a ser DAI y porcentaje de propina promedio por día. Lo corremos. Y como puedes ver, porcentualmente, casi todos los días, de forma equiparada, dan la misma proporción sobre sus ventas totales, de porcentaje hacia los meseros. El único día que sí se ve un poquito bajo, pues es el Saturday. Pero los demás días se ven como equiparables de alguna forma, ¿no? Entonces, te puedes estar tranquilo de que cada día vas a ganar la misma proporción de dinero en cuanto a la venta total del lugar. Este, este es porcentaje de propina promedio por día. Vamos a hacer por tiempo ahora. Por desayuno y por cena. Entonces, vamos a poner, vamos a ver si la gente paga más sobre su compra total en el desayuno o en la cena. Entonces, aquí vamos a ponerle time. Aquí vamos a ponerle propina de promedio por tiempo. Entonces, lo corremos. Y como puedes ver, tanto en el desayuno como en la cena, más o menos también, de forma muy equiparada, dan la misma cantidad de propinas. Entonces, a pesar de que en un lugar puedes ganar más que en otro, como vimos el estudio anteriormente cuando comparamos las ventas de día y de noche, proporcionalmente vas a saber que vas a ganar más o menos lo mismo en cuanto a porcentaje. Si esto ya fuera una diferencia muy grande, sería una anomalía. Ya en algún momento, en otro curso, veremos pruebas estadísticas y estudiaremos qué son las anomalías. Pero en este caso simplemente estamos tratando de obtener conclusiones a partir de las gráficas y datos que vemos. Entonces, en este caso no importa, simplemente están muy parecidos. Y pues va a dar igual si trabajas en la mañana o en la noche, porque porcentualmente en las ventas totales del restaurante vas a ganar más o menos la misma proporción. Entonces, aquí no hay como que una discrepancia en que a los clientes se les antoje dar más propina en las mañanas que en las noches. Y por último, vamos a ver esta discrepancia por medio de si es fumador o no es fumador. Entonces, de nuevo es lo mismo. Entonces, aquí es por tiempo, y acá es por día, y acá va a ser por fumador, no fumador. Entonces, el x va a ser igual aquí, smoker, y percentage, error bar none, por fumador, no fumador. Lo corremos, y pues, de igual forma vemos aquí que hay una ligera diferencia, pero no mucha, entonces no creo que sea significativa. Pero entonces aquí vemos que el porcentaje que dan las personas que son fumadoras o que no son fumadoras es casi igual. No importa si la persona fuma o no, perdón. Porcentualmente, te va a dar la misma cantidad sobre su venta. Entonces, a través de este análisis, hemos investigado cómo diferentes factores pueden afectar las propinas en un restaurante. Todos estos hallazgos pueden ser útiles para el restaurante, a tomar decisiones relacionadas con la estrategia de marketing, la asociación de personal, la promoción de eventos especiales, puede apoyar a los empleados alrededor del restaurante, adaptarse a un poque de servicio al cliente para maximizar sus propinas. Cabe destacar que este análisis es solo un primer caso de exploración de datos. Es importante realizar análisis adicionales, incluida la aplicación a modelos estadísticos, aprendizaje automático, para poder validar y profundizar cada uno de estos hallazgos que encontramos en los datos. Entonces, espero que te haya gustado el curso. Dale like, suscríbete, te veo en los videos que siguen. Y en la siguiente sección del curso empezaremos a ver lo que son análisis de seres temporales, veremos una breve introducción al data mining y finalmente finalizaremos el curso. Te veo en el siguiente video.